Ya sabes quién es el padre de Luke. Ahora llega la madre de toda la saga. Star Wars Episodio 4. Mañana. Porteceana. La Navidad abre tu corazón. Refresca tus emociones y te llena de alegría. Siente el sabor de la Navidad. Porque soy una dog lover, le doy lo mejor a mi perro. Conoce el nuevo Master Dog, ahora con más beneficio. Bocados más crujientes, sabrosos y con más atributos para tu perro como... Fiel sana y pelaje brillante. Pecas firmes y con menos olor. Dientes sanos. Colegio Médico Veterinario de Chile respalda su nivel nutricional. Los dog lover prefieren Master Dog. Lo tiñes, risas, alizas, lo dañas químicamente. Nuevo Fructis Goodbye Daños Postquímica. Formulado con querafil reparador y óleo de grosella por Garnier. Repara dos años de daño en cinco aplicaciones. Uno. El champú ayuda a reconstruir la fibra. Cabello dos veces más fuerte. Dos. El superóleo protege hasta las puntas. Está comprobado. Reparado. El cabello es más fuerte y brillante. Goodbye Daños Postquímica. Fructis. Tu cabello, tu fuerza. Garnier. ¿Por qué un adulto elige Nordic Mist Tónica? ¿Por ser refrescante? ¿Por sus burbujas? No, es simple. Por ser lo suficientemente amarga para que ningún niño se acerque. Nordic Mist. Separando hombres de niños. ¿Por qué un adulto elige Nordic Mist. ¿Por qué un adulto elige Nordic Mist. La Navidad abre tu corazón. Refresca tus emociones y te llena de alegría. Siente el sabor de la Navidad. Mucho ensayo. Más rizos increíbles. Hidrata tu pelo con crema para peinar. Enróllalo. Espera. Y suéltalo para lograr rizos definidos. Y voilà. Mi primer hit. Reinventa tu estilo con Sedal. Este mes, Banco Plaza y TCM te presentan ¿Qué estás haciendo, Santi? Midiendo mi papá. ¿Pero con poleras? Sí, mira, estoy más alto. ¿Y si vemos cuántas poleras me doy yo? Sí, dale. ¿Sabías que 3 kilos de homo remueve las manchas de más de 300 poleras? Homo polvo. Rendimiento garantizado. ¿Por qué un adulto elige Nordic Mist tónica? ¿Por ser refrescante? ¿Por sus burbujas? No, es simple. ¿Por ser lo suficientemente amarga para que ningún niño se acerque? Nordic Mist. Separando hombres de niños. Desde la mañana a la noche, no dejes que los signos de la edad se hagan más visibles en tu piel. Nuevo Lift Active Supreme de Vichy. El primer tratamiento con efecto lifting continuo de Vichy, antiarrugas y firmeza. Durante el día, piel visiblemente alisada y firme. Y en un mes, más 32% de firmeza. Nuevo Lift Active Supreme. Vichy, tu piel ideal. La Navidad abre tu corazón. Refresca tus emociones y te llena de alegría. Siente el sabor de la Navidad.